hablamos hoy con nuestro especialista en odontología el doctor safer desde esta clínica aquí en marbella que tiene el equipo de profesionales familia de hoy hemos venido también a dar consejos y porque es muy importante la prevención mejor prevenir que curar hoy el doctor safer nos va a hablar sobre las caries un tema preocupante y sobre todo para los niños saque la educación bucal empieza desde pequeñito el doctor nos va a hablar de todos estos temas y muchos más muy interesante para prevención y la importancia de la salud el doctor muy buenos días estamos encantados una vez más poderlo entrevistar y seguir sus buenos consejos encantado de que estar otra vez con ustedes para hablar de la salud vocal el primer programa que estuvimos aquí también está bonita clínica dental la cual contáis con aparatología de lo más moderno y más innovadores y los mejores productos de alta calidad con lo cual nos da ya esa seguridad doctor hemos hablado de la importancia de la salud bucal en otro programa que se hablamos de la agencia también y de las causas que puede provocar la mala higiene o no tener una buena higiene incluso para el estómago entonces vamos a hablar también y de productos que nos pueden hacer mucho mal pero sí me gustaría empezar por el tema de las caries y cómo prevenir bueno es como se dice sobre mejor mejor prevenir que curar el tema del tratamiento dental especialmente que vamos a hablar hoy de los niños es un problema bastante complicado cuando el niño viene incluso con dolor para evitar el problema que o sea para evitar el problema a los niños que tengan problemas es mejor el chequeo que vengan periódicamente al dentista evitar algunos hábitos que hoy vamos a hablar mucho de los hábitos de azúcares de los chuches de las cosas que pueden causar daño incluso las caries en los niños se puede prevenir las caries como como se como conseguimos siendo estos hay muchos factores que influyen mucho en la producción de caries dental y especialmente son los azúcares y la comida azucarada tenemos la producción de caries tenemos en la boca bacterias que son invisibles que viven en la boca su alimento principal es el dulce los carbohidratos estos bacterias son en nocivas o sea no hacen daño si no hay factores que los favorecen va a hacer el daño en la boca cuando interactúan con el azúcar o consumen el azúcar no provocan un ácido el ácido es muy fuerte destruye el esmalte del diente y como los dientes de los niños son dientes de leche o sea lechosos son dientes que no tienen un esmalte muy fuerte provocan las caries y esto para evitarlo tenemos que educar a los niños que la comida vega josa azucarada evitarla o tratar de consumirla lo menos posible o consumirla en el intermedio de las comidas por ejemplo después del desayuno después del almuerzo después de la cena en las meriendas y enseguida o rápidamente se villarse los dientes para evitar de que se acumulan también se le puede aplicar a los adultos está muy hablando de los niños tienen que ser el ejemplo se empezamos por los padres o sea si vamos a hacer esto primero los padres tienen que dar el ejemplo a los niños o los a los hijos para evitar que tengan esto a partir de qué edad tenemos ya que decir no vamos ya empezar con el buen uso y la educación la educación vocal empieza desde que el niño nazca o sea el niño recién nacido bebé se recomienda que cuando cogen la toma de leche los bebés recién nacidos la madre de vez en cuando con una gasa mojada pasarse en la encía para que elimine lo que es la blanca dental y si vamos a hablar de dientes ya por lo general la regla general es a partir de los seis meses de nacido ya el bebé o el niño tiene los primeros dientes entonces estos dientes que salen lo primero que tenemos que hacer es darle una educación al niño de la higiene vocal desevillarse la boca y todo evitar una cosa muy fundamental hay unos niños son e per cariogénicos e per cariogénicos que significa cuando salen los dientes salen con manchas negra negro que son las caries se llaman caries de beberón la calle del beberón es que los familiares o los padres acostumbran a dar a los hijos el beberón azucarado o sea la leche azucarada o el sumo azucarado y principalmente en tiempo de descanso significa en tiempo de siesta un tiempo que me voy a acostar a dormir voy a dar el niño el beberón de leche para que vaya a acostarse a dormir niño un poquito llorón pues mira lo voy a dar el chupete pero voy a mojar el chupete con un poquito de miel todo esto es estamos haciendo algo pensamos que para calmar al niño lo que estamos haciendo es perjudicar la salud vocal del niño y esto hay que evitarlo pues voy a dar al niño la toma de leche y al niño tiene un poquito ya vamos a llamar uso así no lo damos en el biberón lo vamos a dar en paso preferiblemente que el niño toma la leche o toma el zumo en vaso mejor que el biberón y si evitamos las caries y el acumulo de placas para provocar las caries claro que la bacteria hace mucho mal también incluso la bacteria puede llegar al estómago doctor claro lo mismo o sea la misma bacteria que están en la boca están los estómagos el primer acto digestivo que tenemos es empieza por la boca y va directamente al estómago al todo el sistema un niño con un problema de caries y si es una carie avanzada un poquito puede provocar absceso puede provocar fiebre dolores en controlada en controlados un niño con un dolor cuando venga a la clínica es asustado no sean con mal genio vamos a llamarlo que no se puede ni tratar de tocarlo entonces para evitar todo esto vamos a hacer un chequeo vamos a darle una educación vamos a estimularlo para que puede tener una higiene vocal muy buena y los dientes sanos y saludable entonces vemos mucha campaña no cuando se habla de ventrífico y tal que escuchamos mucho hablar del flúor no que es realmente el flúor es una sustancia que favorece la resistencia vamos a llamarla a los dientes y darle más dureza a lo que es al esmalte hay diferentes tipos de floración una de las floraciones más recomendada por la organización mundial de la salud es la floración del agua algunos pueblos que florecen el agua potable para tomar y esto va directamente o sea al al organismo hay algunas pastas dentales dentríficos que tienen la sustancia de flúor y hay algunas pastas especiales son de uso exclusivo para profesionales para los odontólogos y hay algunas materiales que el pediatra o el odontólogo pediatra recomienda a los familiares para darle a cada caso específico lo que necesita un baño de flúor para reforzar eso si se hace un baño de flúor eso bajo asistencia médica o sea en la clínica se le aplica al paciente para que los dientes se ponen más mineralizados más dureza y más fuerte vamos a hablar de todo el sellado y vamos a aprender mucho con usted esa fe porque verdad y mucho desconocido y son cosas buenas que tenemos que saber no por ejemplo acerca del sellado los primeros dientes permanentes salen en la boca a los seis años prácticamente sea más o menos los dientes que salen a los seis años son los primeros molares lo llamamos los dentistas los profesionales los seis porque salen a los seis años estos dientes o estas nuestros molares tienen detalles anatómicos lo que llamamos nosotros fosas y fusuras o sea los angloaciones que hay entre los dientes a veces son más profundas y la profundidad que tiene por mucho que aplicamos el cepillado dental retiene alimentos y la retención de alimentos o retención de sustancia vigajosa especialmente los niños que comen mucho dulce que hemos hablado el azúcar y seguir car que eso se tienen entonces a retenerse pueden provocar caries entonces para evitar esto que se pone una sustancia que es un tipo de embaste se pone y se sellan las fosas y la fisura con un embaste con un barniz o con un embaste normal de combustible estético para evitar que estos dientes vayan la calle y ha dado un resultado hasta más o sea prevenir hasta el más del 50 por ciento de las enfermedades de caries de los dientes el sellado de los dientes muchas muchos de los padres de los familiares cuando salen los dientes o sea ya está acostumbrado a ver los dientes de leche en los dientes y piensan que esta muela que sale a los seis años es una muela de leche y no le da importancia porque los dientes de leche ya como se va a cambiar pues no tanto importancia tiene los dientes de leche como los permanentes o sea los dientes de leche que están en la boca son los mantenedores de espacio de los próximos dientes que van a brotar entonces esta muela de los seis años es muy importante se llama la llave de la oclusión si perdemos esta muela perdemos lo que es el equilibrio dental de los dientes y es muy importante el sellado de estos dientes el asillado el hacer el sellado o sea no ni está afectando lo que es el nervio ni a nada o sea eso nada más es un envase es casi superficial o sea es sellado de las fosas esa profundidad de se eliminamos la angulación profunda de los dientes de la de las fosas de las molares para evitar de que retengan alimento y provocan caries a partir de los seis años se hacen ya esto se puede durar para siempre o sea no hace falta repetirlo si se hace de una condición muy buena es muy importante aparte de esto es muy importante la higiene o sea la educación del sevillado dental de uso del enjuague que es muy importante y esto empieza en la casa no empieza en la clínica o sea los padres los familiares de tienen que hacer una educación sanitaria higiene vocal muy importante desde chiquito para que lo lleva con el siembre también otro tema de venir al dentista sobre todo los dos de vida los adultos me imagino a los pequeños no tener esa confianza en el doctor y venir bueno pues como el que va a un parque a jugar como no darle importancia a lo que es tener miedo cómo se consigue en un niño doctor pues muy muy fundamental muy importante el trato psicológico al niño o sea hacer que el niño interactúa participa participa en lo que es el acto que se va a hacer o sea cogemos por ejemplo un espejo un explorador mira esto es el espejo para ver los dientes tenemos una cámara interactiva que yo lo puedo poner para que él vea la boca si tiene algún familiar o un hermano o un chiquito sentarse y darle el lugar de que eres el dentista trata a tu hermano a ver cómo tú lo explora la boca estimularlo con un regalo estimularlo con un cepillo dental con un sello como portarse bien sello de valiente darle un título muchos niños vienen con dientes que se está moviendo porque ya el recambio dental pues darle la cajita del ratoncito pérez donde va a venir un regalo y psicológicamente tratarlo nunca en primera cita yo trato a un paciente o sea la primera cita siempre es para interactuar y hacer una amistad entre el niño y conmigo entonces ya a partir de ahí podemos hacer que el niño venga a la clínica como si fuera voy al cine o voy a un juguete o algo así y así hemos mantenido a muchos niños hemos tratado muchos niños y el trato no que ver al niño como venga abre la boca vamos a ver mira esto es una una dentadura mira vamos a cepillar la mira los dientes mira como aquí una carie unos pechitos vamos a quitarlo y así y así ya hablamos del cepillado cuando el tiempo de cepillado cuánto se recomienda cuánto tiempo aunque yo sé en otra ocasión hemos hablado del cepillado pero vamos a recordarlo ya que estamos hablando de ello insisto yo insisto en el cepillado tres minutos de tres minutos tres minutos lo correcto a los niños le traigo un reloj de arena de tres minutos le regaló el reloj de arena cuando termina lo que es bajar la arena porque ha terminado el cepillado así se hace o sea tiene que hacerlo el mínimo mínimo tres minutos para que te grabó diente decía comida después de cada comida y siempre hemos hablado de la encía hacia el diente en forma de masaje y suave no hay que darse muy fuerte a los dientes y en la superficie oclusal es normal y en la superficie lengua siempre de la encía la lengua también hay un cepillado especies la lengua también y hay un cepillo especial o sea una cucharilla especial para que se servía la lengua enjuague vocal hay enjuague vocal para adulto enjuague vocal para niños o sea ahora en el mercado hay de todo o sea tenemos todas las condiciones o sea o tienen todas las condiciones las que no hemos tenido nosotros en nuestra época hay muchas marcas muchas muchos dentríficos mucha pasta dentales de diferentes sabores de de frente que pueden ayudar a mejorar lo que es la higiene vocal y tener una buena salud dental nunca nos olvidamos de llevarnos el móvil no nos vamos a olvidar nunca del cepillo de dientes hay algunos países hay algunos países que de costumbre yo lo he visto de ciudadano siempre el servicio con él como si fuera el móvil que en la actualidad con nosotros y es muy bueno cada más conciencia más más conciencia muchísima conciencia y digo una recomendación como si dice última a los padres esto evitar las comidas pegajosas dulces los azúcares y los azúcares o sea hay diferentes tipos de azúcares los azúcares industriales son muy perjudiciales para la boca sí obligatoriamente tenemos que darle a los niños esta comida pues recomendado directamente después de cada comida de azúcar o algo así el cepillato dental hace poco muy recientemente estaba mirando en internet los problemas también que había muchas sobre todo mujeres no la parte femenina también los hombres pero sobre todo se da mucho mujer en la pérdida de autoestima por tener una boca fea por tener una boca pues con caries mal formada con deformaciones dientes dobles y que había problemas de autoestima y se ha dado hasta en los niños hasta en los niños o sea cuando un niño que tiene una capa de per cariogénesis el per cariogénesis es los dientes se ven negro completamente negro o sea de por las caries porque la calle la calle tiene un color esto marrón a negro y ni se ríe ni se aísla completamente no tiene una vida social y es muy importante muy importante desde chiquito tratarlos llevarlos al dentista hacerle una visita periódica al dentista al odontólogo al pediatra para que para evitar tener o llegar a este a esta situación gracias por su consejo doctor hasta ver que nosotros estamos encantados siempre de venir a escuchar a su sabiduría y espero próximamente hablaremos de otro tema y que ya espero que todos nuestros telespectadores estéis pendientes y que pongáis en manos de grandes profesionales hoy estamos aquí en familia así con lo cual yo también ya está bien las manos del doctor para cuidar un poquito más también y prevenir sobre todo prevenir antes que tener que mejor que curar por venir es mejor que curar mucho gusto muchísimas gracias y nos vemos en otra entrevista seguro seguro muy bien muchísimas gracias